Como verán, son las 9 de la mañana y estamos acá, con toda la gimnasia. Miren, están tomando videojuegos. ¿Cómo les va? ¿Están bien? Ya, como dije, somos un pari hasta ahora, tomando birra, tomando mate, desayunando. Los gimnastas, en actitud rock, después de estar toda una noche escribiendo. Miren, salen los gimnastas, los murciélagos, quedamos. Van a caer ver, dar risa en la cara.